El director de inspección y verificación y protegido de Jorge Cermeño Infante y del señor Loera, el señor director de servicios administrativos que es el operador político panista. Defiende a directores panistas como este señor Rolando Amaya, que borracho en completo estado de debilidad anda inspeccionando en toda la ciudad de Torreón y provocó un accidente donde hubo 12 heridos y dicen que el señor no, que no iba borracho, pero lo escondieron y lo protegieron, le dieron fuero, fuero ilegal, porque eso no es... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera directores borrachos a la presidencia! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera borracho! ¡Fuera borracho! ¡Fuera borracho!